Estamos en el Dolly Bar y ahora vamos a ver los productos. Vamos a activar el módulo de producto. Producto. Y vamos a configurarlo. Aquí tenemos el número de producto. Es libre aquí. Así podemos ocupar que queremos. O cambiar a un número que el Dolly Bar define. Este se puede cambiar. Aquí la plantilla para generar documentos. Y aquí la configuración de producto y servicio. Aquí se puede elegir un único precio. O múltiples segmentos de precio por producto. Se puede definir segmentos de precio o diferentes precios para cada cliente. Vamos a elegir un único precio. Y aquí se puede activar productos virtuales. Este vamos a activar para explicar después de qué se trata. Y el otro son cosas que se puede añadir. Y aquí se puede añadir atributos completarios y atributos adicionales por los precios de proveedor. Con esto estamos listo. Ya hemos configurado los productos. Y ahora vamos a crear un producto. Y ahora vamos a crear un producto. Vuelvo producto. りました. Aquí estado venta, estado compra. Descripción. inscripción. Aquí podemos añadir muchas informaciones sobre el producto. También país de origen, código aduana, datos que siempre puedo tener en mano. Aquí se puede también añadir el código de contabilidad. Si es distinto a la configuración en el módulo contabilidad y aquí podemos crear el producto. Aquí escribimos el precio de venta. Vamos a decir vale 20.000 pesos y el precio mínimo es de 15.000 pesos. Ahora vamos a añadir el precio de compra. Este es más arriba. El lado es derecha. Agrega el precio de compra. Vendedor. Fábrica de juegos. El número del proveedor. Mínima cantidad de compra. Tasa IVA. Precio cantidad mínimo. Exclusivo impuesto. Descuento. Plase de entrega. Y reputación. Y ahora vamos a añadir otro producto. Y ahora vamos a añadir otro producto. En venta y en compra. En venta y en compra. Todos estos datos podemos añadir también, pero no hacemos en este momento. Precio de venta. En principio, vamos a añadir otra. Entonces vamos a añadir otro producto. Precio de venta. Precio de venta. Precio de venta. ¡De venta y enbra! Para nosotros, vamos a añadir otro producto. Y ahora vamos a añadir otro producto . Precio de venta. Precio de venta. En venta ya está. y ahora vamos a otro producto también aquí podemos entrar datos pero no hacemos ahora, crear, precio de venta y aquí está el venta y aquí está la compra y aquí está el venta y aquí está el venta Y ahora vamos a crear un producto virtual. Este va a ser un kit de varios juguetes creado. Ahora vamos a productos virtuales. Buscar por agregar al liste, buscar, vamos a añadir una, vamos a agregar el biome, también uno, y vamos a añadir la casa de muñecas. Y aquí tenemos nuestro kit o nuestro producto virtual. El precio mínimo de compra son 40.000, el precio mínimo de ventas son 85.000. Este podemos guardar todo. Y aquí vamos a poner los precios de venta aquí. El precio mínimo de venta está en 10.000.000.000.000.000, el precio de venta es un descanso muy grande. Vamos a ver el producto virtual otra vez, precio mínimo de compra son 14.000, 40.000 para todos los componentes de este kit. Ya este estaba el módulo producto. Espero que el video les sirvió. Muchas gracias y hasta el próximo.